Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM Y bueno gente, hoy os traigo una táctica, hoy os traigo una pedazo de táctica Que me la habéis pedido bastantes en el canal Y es la táctica de Xavi Alonso Ojo, la táctica de Xavi Alonso con el Bayern de Leverkusen Que lo está haciendo increíble, que está ganando casi todos los partidos Y que es serio candidato a ganar la Liga Alemana Así que ojo con este entrenador que se viene Ojo con esta táctica que se puede utilizar con varias alineaciones Os va a gustar muchísimo, os va a encantar Así que quedaros hasta el final del vídeo Pero bueno gente, ya sabéis, antes de empezar con este vídeo Apoyar el canal con un buen like, suscribiros Y aparte de eso comentar cuál es vuestra táctica favorita ¿Cuál entrenador os gustaría que trajese también al canal? Dejarlo todo en los comentarios Bien gente, como ya sabéis Xavi Alonso puede usar varias alineaciones He visto que usa bastantes alineaciones Una de ellas, la que más usa obviamente, es la 343A Es muy top, es muy top, me gusta bastante Tres defensas centrales, un CI y un CD Que esos son los más complicados de encontrar en OSM Pero, a ver, lo que él usa Y vosotros sabéis, o sea, prácticamente Los laterales estos No los usa como laterales Sino que los usa como carrileros Carrileros izquierdo y carrileros derecho ¿Qué es lo que pasa? No podemos poner a Grimaldo ahí Y a Frimponga ahí tampoco lo podemos poner En todo caso podemos poner MCOs O sea, MCOs, centrocampistas, atacantes Como por ejemplo Wills Sí que pega más Pero está bastante complicado O sea, utilizar esta alineación en OSM A no ser que sí que encuentres obviamente Algunos CI y CD para usarlo O conviertas algún CCA Lo conviertas en CI y en CD No te queda otra O sea, si quieres usar esta alineación No te queda otra Pero he encontrado una que es la 523A Que es la que más se parece a la que Xavi Alonso Usa con el Bayer Leverkusen Como veis, podemos usar Pues tanto a Frimponga aquí Y a Grimaldo aquí Y podemos hacer que los laterales suban Eso sí que nos va a ayudar muchísimo Y jugar con 3 defensas centrales 2 centrocampistas Y pues el extremo izquierdo Extremo derecho Y delantero centro Así sí que se puede La verdad que te va a venir de lujo Va a venir muy pero que muy top Pero también lo he visto usar Prácticamente la 433A O la 433B Lo he visto usar también O sea, la que más os guste a vosotros La que más os convenga Según el tipo de equipo que tengáis Según los jugadores que tengáis Podéis usar tanto la 433A 433B Como vosotros queráis O si no chicos La que yo más recomiendo Que hemos dicho La 523A O sea, depende de vosotros Pero estas 3 alineaciones Son las mejores Y si ya tenéis oportunidad Como ya lo he dicho De tener opciones de C y CD Pues usar la 343 Si no, pues las otras 3 que os he dado Son idénticas Podéis usarla con la misma táctica Que os voy a enseñar a continuación Vale, como estáis viendo Pues así quedaría La alineación con la 523A La verdad, muy top Sí que es verdad Que no tenemos todos los jugadores En sus posiciones A... bueno Solamente a Wirts Es el único Que no tenemos en su posición Es lo que hay No pasa absolutamente nada Pero por aquí tenemos a Wirts Que puede actuar de CC también O sea, no hay ningún tipo de problema Por poner un jugador Fuera de su posición Así quedaría la alineación Que usa más o menos Xavi Alonso También podemos hacerla Con la 433A O 433B Como a vosotros más os guste Pero de momento Vamos a usar esta Aparte de todo esto gente No os olvidéis obviamente De poner jugadores suplentes Súper importante En todas las alineaciones Siempre doy este tipo de consejos 22-24 jugadores por equipo gente 22-24 es lo que mejor viene Para tener cambios En caso de lesiones En caso de tarjetas rojas En caso de cansancio Es obviamente tener jugadores de recambio Bueno vamos ahora con los especialistas Antes de ir con las tácticas Especialistas pues tenemos aquí al portero Este más veterano de la plantilla 33 años Penaltis vamos a elegir Al mejor delantero extremo que tengamos En este caso Schick Que es el delantero Faltas Sí que voy a elegir Al mejor centrocampista que tengamos En este caso va a ser Wirts Que sé que en el Leverkusen Las tira Grimaldo Pero en OSM no es lo mismo Y saques de esquina Aquí sí que podéis poner A un centrocampista O un lateral En este caso Vamos a usar al Grimaldo Y ya está O sea para que sea un poco Más realista Grimaldo Saques de esquina Y ya está No lo voy a poner para las faltas Porque necesito que obviamente Alguien marque goles de falta O de asistencias En este caso el mejor Wirts Vamos con las tácticas Ahora Plan de juego Juego de pases Chave Alonso juega juego de pases Gente También es verdad que durante Durante el juego y tal Pues se puede cambiar a juego de banda Puedes jugar juego de banda O puedes jugar juego de pases Yo recomiendo más así Porque el equipo de Chave Alonso Ataca por el centro Ataca por las bandas Ataca por todos lados Prácticamente Entonces el que más le conviene Es el juego de pases Tácticas en línea La que más usa Son los delanteros Apoyando al centro del campo Los centrocampistas Mantienen la posición O sea Atacan Defienden Hacen todo lo necesario Y los centrales atacantes Que ya sabemos que son Los laterales Que atacan Por las bandas Hasta ahí todo bien Todo perfecto También Puedes hacer otra cosa Si no te conviene esto O si te enfrentas a un equipo Que es bastante más complicado Puedes usar Con los defensas Con defensa profunda Y así los laterales No suben Y solamente defienden Y ya está Hacen su trabajo Defender Y punto y final Es como si tuvieses Cuatro defensas centrales Puedes hacer eso Puedes hacer Sin ningún tipo de problema Como vosotros queráis Laterales atacantes O defensa profunda Incluso También podéis poner Si tenéis un rival Bastante fácil así Los centrocampistas Empujad hacia adelante Y ya está O sea No hay ningún tipo de problema Y así Pues tenéis más oportunidades De gol Pero yo creo que La que más os conviene Y la que más os va a gustar Va a ser esta de aquí Porque es la más equilibrada En cuanto a marcaje Va a ser zonal En cuanto a fuera de juego Xavi Alonso No he visto que lo use No he visto Todos los equipos usan un poco Pero no se arriesgan tanto Por lo del VAR Y todo ese tipo de cosas Entonces Saquen fuera No Zancadillas Podéis usar Depende del árbitro Si queréis Depende del árbitro Podéis usar normal Agresivo Duro Duro Solamente uso En caso Extremo Cuidadoso No uso nunca O sea que yo creo que más Os conviene Normal O agresivo Como vosotros queráis Pero si nos aferramos A lo que es La táctica de Chabel Alonso El estilo juego Es un poco agresivo Y en cuanto a los numeritos 64 64 Y 74 O sea 64 de presión Estilo atacante 64 también Y velocidad de circulación Del balón 74 Pases de alta velocidad Es lo que usa Xavi Alonso También Os recomiendo otra cosa Los pases Los vamos a dejar Tal casi Da igual que te enfrentes A equipo pequeño Que te enfrentes A equipo grande Lo que sea Pases 74 Estilo 64 Pero Gente Podéis Si os encontráis Ante un rival Que decís Hostia Este le voy a ganar Le voy a meter Bastantes goles Pues en ese caso Puedes subir un poco A 70 72 Lo puedes subir Tranquilamente Igual que la presión La presión también Si os enfrentáis A un equipo Que veis Que podéis meterle Bastantes goles O incluso Que Es un equipo Donde tenéis que presionarlo Un poquito más Porque es un rival Bastante duro También le puedes subir A 70 72 73 Más o menos Pero Esta es la táctica Que la vamos a dejar así 64 64 Y 74 También deciros una cosa Esta táctica De Xavi Alonso La podéis usar Con cualquier tipo De equipo Da igual que sea Pequeño Grande Mediano Con cualquier tipo De equipo Obviamente Siguiendo todos Estos consejos Para que veáis un poco Lo que hace la táctica Porque es lo que hace Tanto en ligas públicas Ligas privadas Winners Cup Lo hace prácticamente Pero en Winners Cup Ya sabéis que tenéis que Tener más experiencia Y usar Varias tácticas No solamente una En liga Yo solamente recomiendo Que uséis una táctica Pero para que veáis Un poco lo que hace Porque lo hace En partidos reales 4-0 por aquí Wirtz marca muchísimos goles Grimaldo asiste bastante Baja marcado Sí Pero para que veáis Un poco 14 disparos a puerta Bastante posesión Muy top esta táctica Normalmente vas a marcar 3-4 goles por partido Tranquilamente Y si ya te haces El equipo bastante mejor Pues obviamente Vas a poder ganar Con bastante más facilidad Otro partido por aquí Bastante fácil 5-0 por aquí En este caso Para que veáis También marcan Los que son los extremos Los delanteros Los defensas Los que son los laterales Que son Frimpong Y Grimaldo Van a asistir muchísimo En este caso Vais a ver Dos asistencias De Frimpong Bastante top Aquí Sik Ha fallado un penalti Incluso pues Podríamos ganar 6-0 este partido Partido ante el Borussia Dortmund 5-1 Fácil también Por aquí Saka Sik Grimaldo también Sik Otro penalti fallado Podría haber sido 6-1 Gente 6-1 podría haber sido Pero como veis Grimaldo asistencia Adil y asistencia Por aquí Tenemos otra asistencia De Frimpong Los laterales Cuidado con ello Porque bastante top Muy top esta táctica Me gusta muchísimo Partido por aquí Ante la Unión de Berlín 4-0 4-0 también Chaka Hoffman Hoffman Adil Otra vez Grimaldo Y Grimaldo asistiendo Es increíble Es increíble esto Imagínate si tienes Dos laterales muy top Como por ejemplo Vamos a poner Arnold y Davies Brutal Brutal Va a ser esto Muy brutal Os va a gustar mucho Esta táctica La vais a disfrutar bastante Otro partido más Ante el Werder Bremen En este caso Grimaldo marca Asistencia De Frimpong Bueno Esos dos pues ya Están a su bola SIG por aquí Que en este caso Se ha marcado Frimpong Otra asistencia más Bastante tope Bastante tope Para que veáis un poco Ejemplos de lo que hace La táctica de Xavi Alonso Tenemos por aquí Un equipo Tercera división italiana Que no conoce casi nadie Solamente los italianos Pues fijaros por aquí Gente Tenemos un equipo De objetivo 16 Y lo tenemos En la posición Número 2 Con unas stats Increíbles Lo tenemos por aquí Con 8 partidos ganados Uno empatado Uno perdido Se puede perder Se puede ganar No pasa nada Se puede empatar a veces Sobre todo cuando tienes Un equipo de objetivo 16 Pero para que veáis un poco Lo tenemos Prácticamente Segundos A dos puntos del primero O sea Es brutal Ya imaginaros Si tenéis un equipo mejor O si ya lo hacéis Vais a competir por la liga O vais a ganar Casi todos los partidos Tranquilamente Y bueno cracks Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!